Quiero sí adorar Solo a ti Jehová Mi Padre amado No existe para mí Un Dios así Tan adorado Si un mal viene sobre mí Yo clamo a Dios así Pereciendo ángeles en mí Padre guarda mi ser Aleluya Tuyo es mi Lord Dios de amor A ti yo canto Yo me postro a tus pies Conmigo ser Eluda mi llanto Si un mal viene sobre mí Yo clamo a Dios así Presiento ángeles en mí Padre guarda mi ser Si un mal viene sobre mí Si un mal viene sobre mí Yo clamo a Dios así Presiento ángeles en mí Padre guarda mi ser Mi ser Mi ser Mi ser Mi ser Gracias.